Información en vivo desde Ancash. Nos encontramos en el distrito de Nuevo Chimbote, a donde llegó la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, y se pronunció respecto a la salida del ministro de Salud, Jorge López, esto debido a que él ordenó a funcionarios de su sector depositar 98.400 soles a Derby Apasa, su expareja y madre de sus hijos. Escuchemos sus declaraciones. La gente de la República ha tomado la mejor decisión en que ya el ministro López dé un paso al costado en aras de la transparencia, en aras de seguir con una correcta gobernabilidad y en favor de la salud pública. El segundo punto, pues, es lamentable, ¿no?, los hechos que hemos visto en el programa dominical. Definitivamente ya el Ministerio Público ha tomado acciones pertinentes con respecto a la investigación y que investigue correctamente y si hubiese alguna responsabilidad por parte de estos involucrados, que se sancione como corresponde dentro del marco de la ley. Además, se pronunció respecto a la comisión enviada por la Organización de los Estados Americanos, que después de que el presidente de la República, Pedro Castillo, investigado por presuntos actos de corrupción, le pidiera ayuda para superar la crisis política. Escuchemos sus declaraciones. Hay una nueva modalidad de golpe de Estado. Definitivamente eso se ha visualizado. Y definitivamente somos conscientes que ahora la OEA tiene la gran misión de intervenir y ver cómo se desarrolla la democracia y cómo están interviniendo los otros poderes en salvaguarda de la gobernabilidad, que es en aras de mejorar y dar estabilidad a todo ciudadano peruano. Por último, dijo que la salida de la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, del penal Anexo de Mujeres Chorrillos, era algo justo, puesto que ella nunca obstaculizó las investigaciones en su contra. Cabe mencionar que dicha salida fue dada después de que el Poder Judicial ordenara cambiar la medida de prisión preventiva por la de comparecencia con restricciones. informó para exitosa Perú Nadia Viera en Chimbote 90.9 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz.